Hago el llamado al señor presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, que haga memoria, que se recuerde cuando estuvo en su campaña política. La democracia de Guatemala Porque estamos cansados, estamos de rodilla ante este gobierno. El pueblo está llorando sangre, está derramando lágrimas en los diferentes lugares, diferentes rincones, donde hay extrema pobreza, donde hay hambre, donde hay gente analfabeto. Pero hoy por hoy exigimos al gobierno central, exigimos a los 160 diputados. Exigimos a los diferentes ministros a que vean, a que velan por los diferentes pueblos, especialmente al pueblo Caxiquela, al pueblo Quiché y en todo Guatemala. Nosotros estamos acá, no por intereses personales, no por buscar un sueldo. Estamos acá en una lucha social. Estamos buscando la democracia que nos han robado. Así que hoy por hoy, Sololá está presente y está vivo. ¿Cómo estás, Sololá? ¡Que viva Chuiquel! ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera! Así que hago el llamado al señor presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey. Que haga memoria, que se recuerde cuando estuvo en su campaña política. Dijo unas palabras, tantas promesas, pero en ningún momento lo está cumpliendo. Y el pueblo lo tiene presente, lo tiene grabado en la mente. Nosotros como pueblos, estamos viviendo en la miseria. No tenemos desarrollo. No tenemos caminos dignos. No tenemos escuelas. No hay maestros. Hacen falta proyectos comunitarios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el gobierno se ha apoderado de la riqueza de Guatemala. Nosotros, como pueblos indígenas, tratamos la manera de salir adelante. Tratamos la manera de buscar cómo sobrevivir. Pero el gobierno está encima. Nosotros no podemos poner un negocio. La SAT está al tanto. Ellos sí son listos para saquear al pueblo. ¿Y por qué ahora no están al lado del pueblo? Recuerden, señores, diputados, ministros, el suelo que devengan, el pueblo le está pagando. El pueblo está sufragando todos esos gastos. Así que, por favor, pedimos. Y hemos cumplido como gente de respeto, como gente educado. Hemos respetado hasta el momento esta lucha pacífica. Esperemos a quien nos responde. Nosotros ya estamos cansados de todo lo que está pasando. Caso contrario, la gente tomará decisiones drásticas. Porque no es justo a que aguantemos otros tres meses más. No es justo a que la población esté bajo el sol. bajo ese frío, mientras ustedes están viviendo en esas mansiones que la gente lo ha costeado. Así que, pedimos al presidente de la república, no sé cómo lo vaya a hacer, pero no hay ley superior que la constitución política de la república. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que, sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que, nos vemos en el próximo video.